Saludos, muy buenas tardes. Nueva York y el área triestatal se encuentran bajo la influencia de una tormenta de agua niñeve. Pero esto no ha sido obstáculo para que se pusiera en funcionamiento en el día de hoy de la Dirección de Cultura Dominicana en la ciudad de Nueva York, donde ya los escultores, escritores, poetas, teatristas, amantes del folclor, así como también gestores culturales, podrán estar aquí realizando sus actividades. En este ambiente festivo del día de hoy, como ustedes pueden ver ya, esta oficina ha quedado puesta a disposición de todos los dominicanos amantes del arte y la cultura. Nos sentimos orgullosos de esta casa nueva que va a albergar a todos los artistas dominicanos sin importar género ni ubicación política. Esto aquí es muy importante para la diáspora y otros jóvenes dominicanos que viven aquí, que no tienen mucho conocimiento de nuestra República Dominicana. Aquí debe reinar la esencia del desarrollo cultural, de la identidad de los dominicanos, de nuestros hijos que han nacido aquí. Y hoy le damos las gracias a Dios porque ya tenemos la esperanza de que va a comenzar a funcionar de nuevo. Debo señalar que esta dirección de cultura dominicana aquí en Nueva York fue creada mediante el decreto 532-22 emitido por el Poder Ejecutivo y hoy, aprovechando las festividades navideñas, se ha dado apertura formal a esta importante institución. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.